Sí, sí, así es. Yo he escrito varios libros, deberían de ser unos ocho en total, y algunas revistas, algunos folletos de política. Bueno, incluso de la familia Rosario tiré tres revistas, y estoy terminando dos libros que estoy haciendo de los Rosario en dos diferentes formas. Uno habla del origen de esta familia y otro de sus líderes. Los líderes, los fieles, los puertorrealistas, los rolistas, se están escribiendo. Va a tener esa portada donde están todos nuestros dirigentes. Están representando a esta familia. Escribí libros que fueron muy oportunos en su momento, y que tiré de a dos mil y cuatro mil algunos, pero nada más tiré esa sola edición. O sea, que esos libros se vendieron todos, y hay veces que no tengo ni siquiera uno. Mi hijo tiene unos cuantos, lo tiene guardado, y algunas veces tengo el cuerdos lo he prestado para señalárselo a la gente, porque ya ser los últimos, y no había cuando eso, las facilidades de imprimir a través de memoria y esas cosas, que se han también, la hemos perdido. No nos podemos arriesgar que los que quedan podamos ponerlos en peligro. Yo escribí un libro que se llamaba El secuestro político en República Dominicana. No se conocían los otros secuestros económicos y los otros secuestros genéricos. Y yo escribí sobre eso. También escribí el libro El humildismo, principio político y filosófico de Jesús. Estamos hablando de Jesucristo. Eso hace varios años atrás. De ese no tengo, ese no tengo idea de dónde podemos. He ido a buscarlo a algunas librerías, y bibliotecas, las que ya también le había depositado y no aparecen. A veces que lo vieron muy importante y se desapareció. Escribí también este El sec de Arena Cárcel, que fue considerado uno de los pocos libros que habla de la psicología de un preso. Y hubieron algunos profesores en la universidad que lo usaron de libro, de texto, como fue Alessi Joaquín Castillo, como profesor de la universidad. Exigía ese libro como uno de los de él, en materia de de esa relación de preso, abogado y sociedad. Escribí también el octavo día de ese nada más pude tirar, porque era muy grande, 500 libros donde yo hablo del nuevo mundo, del mundo que hoy conocemos. Hace más de 15 años es. Y tengo nada más uno, que sobrevivió porque era el que yo tenía de... Había... salió con un de perfecto al graparlo. Se grapó al revés, y lo saqué. Y ese es el que tengo hasta ahora. Escribí mi último libro, Comando los Rolitas, donde hablo de mi familia y de mi participación en la guerra de abril del 65, apenas siendo un niño. yo tiré hoy un... una cosa ahí de la revolución, de YouTube, lo tiré al Paz. Lo vi curioso, ese reportaje de la revolución, porque en uno de sus expositores, no conozco quién era, hablando de la guerra de abril, dice que los Rolitas de San Carlos, o sea, la familia de nosotros, usaban las mujeres como un instrumento militar para distraer la atención de los vigilantes americanos, y entonces ellos tomaron por asalto. O sea, una cosa que... una táctica militar de guerreros. Y quise que, como hay muchos Rolitas aquí, vieran que nada más no soy yo el único que hablo de eso. Bien. Entonces... Y también, en ese libro, los Rolitas, escribí tanto el de la cárcel como este, el de caer en la cárcel como este. Lo... lo quise escribir más para hablar de algunos personajes que tuvieron muy ligado a mí desde mi juventud. fueron mis amigos de la escuela cuando íbamos con sillita de guarno en la cabeza. Que se desaparecieron. Y quise... hacer mención de ellos para que sus familias supieran en qué condiciones se desaparecieron. En ambos casos, porque en el Rolita, Nene Rolita, que era mi primo y era jefe de... de esa parte del comando de San Carlos llamado de los Rolitas, que no había una foto de él, yo buscando conseguí una, la saqué y quise que la posterioridad supiera cuál era la cara y... y el origen de ese hombre que nada más era conocido por Nene Rolita. Todo un campeón de esa guerra. Ya ustedes saben. Entonces, escribí muchos folletos. Nosotros fuimos quienes hablamos por primera vez en el país de lo que era la droga. La droga y que había que luchar para prevenirla. No solamente en el aspecto represivo y policial, sino de prevención de educación a los niños, a los jóvenes y todo. Y ese libro en el 84 fue el primero que trató sobre ese tema. Fundamos el Ministerio Internacional de Prevención a la Adición, donde el doctor Francisco Núñez Cáceres, que todavía dirige la Federación Dominicana de Lucha contra la Droga, fue uno de los que me acompañó en esos tipos de trabajos hasta el día de hoy. Hemos sido los pioneros de que hoy hayan tratamientos, lugares para tratar a los enfermos adictos de esas drogas. Escribimos muchísimos folletos, escribimos y charlas durante años en todas las bibliotecas aquí del país aquí del país todos los domingos, todos los domingos durante unos cinco o seis años la vamos a charlas, antes de que hoy esté este asunto de la droga ya generalizada. Esos libros y esos folletos tampoco tenemos conocimiento de dónde se encuentran. no, eso es un trabajo que hicieron. Jesús, mi primo, eso no es así, los Rosarios, con Francisco de Rosario, de quien yo me refería más adelante, pero de una forma no muy principalista, porque eso puede crear ciertas cosas con los otros líderes patrióticos, patricios y patriotas también, pero los Rosarios, su poder económico, de los Rosarios siempre existió aquí en nuestro país. Lo que pasa es que la comunicación de entonces no es la misma que tenemos hoy. Yo estoy hablando aquí y eso queda grabado y eso se puede reproducir a miles de personas, se puede llevar a a YouTube, se puede llevar a todo, y ya la historia se escribe a diario. se escribe a diario y no solamente viene superditado a su propio actor que las habla y las explica sin necesidad de tener ya escritores que nos interpreten. A diario escribimos la historia contemporánea, la historia que hará cambiar este país y lo va a poner en el sitial en el que debe de estar. Se escribe a través de nuestros audios y videos a diario, de eso tú puedes estar seguro. Pero Asinto Rosario fue una gran personalidad en el país, fue constituyente, o sea, como senador, fue constituyente, fue militar, fue un gran hacendado, dueño uno de los principales grandes latifundios en el noroeste del país. Celedonio fue, según me han estado explicando, el primer gerente que tuvo el Banco Santander aquí en el país. No tenemos todavía los datos específicos, pero hubo un Banco Santander por allá al final del 1800, que fue dirigido por uno de los Rosarios. Pero los Rosarios tenían la peculiaridad de que tenían varios puertos navales, eran de los pocos dueños de barcos que tenía el país y eran uno de los principales exportadores de la materia prima que era fundamental para el desarrollo de los ferrocarriles en toda Europa, y la revolución industrial de esa época. Se llevaban a través de los barcos de la familia Rosario. Estamos hablando de cosas muy, pero muy importantes. Lo que pasa es que no podemos comparar las épocas, pero es necesario que los Rosarios aparezcan hoy sus líderes y los interesados en que más que un nombre de un apellido y más que tener dinero o tener cualquier cosa como las hay muchas aquí que tienen ya familia trabajadora y familia muy bien organizada que tienen dinero aquí en el país. Más que eso debemos de pensar en que dejamos, han dejado un legado para ahora su heredero han dejado un quehacer ya para la familia Rosario nunca volverán a ser la que eran ya la familia Rosario tiene un norte definido la familia Rosario tiene un porqué de existir que nadie se lo va a quitar nadie se lo va a cambiar claro siempre habrán detractores enemigos gratuitos por locos por enfermos por no tener que hacer o vivir en una época equivocada especialmente la falta de cultura y de capacidad etc siempre hay detractores eso en 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 la agricultura para que tal producto se dé hay que echarle hay que abonarla para que ciertos productos den beneficio hay que fumigarlo y crear una técnica para quitarle los parásitos porque hay parásitos para cada rubro incluso hay también parásitos que atacan al ganado vacuno obligatoriamente para que estos puedan avanzar hay que usar insecticidas pero también tiene que haber abono abono específico para que ese árbol crezca como tiene que ser lo que estamos haciendo ahora es eso definiendo con claridad lo que es la familia Rosario que relaciona a otras 12 familias aunque yo no la mencione la tengo a través de determinación de herederos que demuestra que si son familia directa y hemos cogido los Rosario para que sea este el marco teórico en el cual como lo he unido y lo he organizado la utilidad y lo guzmán entre otros tengan una misma herencia una misma oficina y un solo líder y un abogado o sea ya de ahí en adelante esto no lo para nadie ya esto es de estado ya esto está en el mundo entero esta familia y ustedes no se imaginan cuánto cuántos comentarios ha creado en el mundo entero esta familia no no será posible saberlo tan fácil eso será ya en otros tiempos en otras misiones en otras circunstancias que hemos que hayamos logrado establecer otro tipo de 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 conducta de conducta de de nación del país serán tomados en cuenta los Rosarios como tal menos que no 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 Gracias por ver el video.